Hola, soy Fabiola Martínez y ya sabéis que me gusta poner mi granito de arena y colaborar en las causas en las que creo. Esta Navidad estoy muy contenta de ser la madrina del proyecto de Solidaridad Infantil Cumple un Deseo. Mira, es muy fácil. Este juguete es el regalo que ha elegido Pablo en su carta y yo se lo he comprado en nombre de los Reyes Magos. Con él podrá compartir momentos únicos con otros niños como los que hemos vivido tú y yo de pequeños o cómo viven nuestros niños en casa. Pásate por tu centro comercial Dos Mares y cumple su deseo.